En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquemos nuestro corazón al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. El fuego de amor de Dios que hay en ese corazón nos va a hacer mucho bien para movernos nosotros a amar mejor al Señor. La pureza, el perfume de pureza que hay en ese corazón nos va a hacer mucho bien. Va a traer paz a nuestras almas y estoy seguro que nos va a ayudar también a buscar con mayor empeño nuestra propia pureza en todo aspecto de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante diferenciar sanación y conversión, aunque van siempre unidas. Después del camino que hemos recorrido, hemos hablado de obediencia, de pobreza, de castidad, hemos hablado de vida comunitaria. Después de todo ese recorrido que hemos hecho, es muy importante detectar cuáles son los obstáculos que pueden detener la obra de Dios en nosotros. Nosotros, nosotros queremos darle honra y gloria a Dios. Nosotros queremos, queremos que nuestra vida refleje algo de tanto que hemos podido recibir. Precisamente esto es algo que amamos profundamente en María. A ella se le ha comparado con un cristal limpísimo que deja pasar la luz de Dios. También se ha dicho de ella que es como un espejo que refleja hermosamente todo lo que Dios es y quiere hacer en nosotros. Pues yo creo que también nosotros queremos lo mismo. ¿Pero qué lo está impidiendo? Lo está impidiendo nuestro pecado y lo están impidiendo las consecuencias de nuestros propios pecados y de los pecados de otras personas. El enemigo de Dios y de su obra es siempre el pecado. Y es aquí donde necesitamos realmente entrar por el camino de la conversión, pero también por el camino de la sanación. Y reconozcamos que hay muchas, hay muchas confusiones sobre estos temas. Yo creo que lo mejor es dirigirnos a nuestros apuntes y creo que vamos a encontrar cosas útiles ahí. Entonces vayamos a este pequeño desarrollo que hemos llamado nuevamente camino. Camino de sanación y conversión especial para consagrados y consagradas. Y vamos a dividir nuestra exposición tratando de ser muy concretos. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero, darnos cuenta de que no es tan fácil discernir entre sanación y conversión. Y segundo, pues después de percibir por qué es difícil, pues vamos a hacer una propuesta concreta. Esa es nuestra predicación de hoy. Mejor dicho, de este momento. Partimos de algo que es elemental. La vida deja su rastro en nosotros, como nosotros dejamos rastro en la vida. No se pasa por esta vida sin recibir llagas. No se pasa por esta vida sin recibir llagas. Cristo en la cruz, al final de su existencia, lo muestra. Comparemos la carne de Cristo en el pesebre y en la cruz. Veamos su carne tersa, bella, limpia, en brazos de María. Y luego veamos esa carne rota, sangrante, humillada, en brazos de la cruz. De los brazos de María a los brazos de la cruz. No se pasa por esta vida sin recibir heridas. Y nosotros, con mucha frecuencia, herimos también a otras personas. Cuando las utilizamos, cuando no las entendemos, cuando las rechazamos, cuando las esquivamos quizás con astucia, en todas esas circunstancias, en todas ellas, nosotros, no cabe duda, nosotros herimos también a otras personas. Con conciencia o sin ella, hay muchas heridas en esta tierra. De los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Entre amigos, entre amigas. Los novios, los esposos. Los miembros de una comunidad religiosa. Nuestros superiores. O las personas que tenemos a cargo. A veces gente que está geográficamente muy lejos de nosotros, pero que nos decepciona terriblemente. Yo me he encontrado con personas que tienen un dolor muy grande por la iglesia. Y se preguntan, ¿Por qué este obispo habla de esta manera? Y se preguntan, ¿Por qué este sacerdote hace esto? Y hay cuestionamientos, a veces muy serios, incluso sobre el Papa. Lo que quiero decir es que en esto que significa, en esto que es la vida, no se avanza, si no es con roce, y con herida, y con cansancio, y muchas veces, con daño. Seamos sinceros. Muchas veces, con daño. El juicio moral es necesario para guiarse en la vida. Juicio moral significa distinguir qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo justo y lo injusto. Todos esos, todos esos discernimientos pertenecen a lo que llamamos juicio moral. ¿Cuál es la mejor manera de tratar a esta persona? ¿Cuál es la mejor manera de acercarme a esta situación? ¿Qué es lo que yo debería hacer en este momento? Eso cuesta. Eso no es fácil. Y sin embargo, es muy necesario. ¿Por qué es difícil el juicio moral? Porque uno sabe que uno tiene márgenes de libertad, pero también uno tiene condicionamientos. Todos tenemos libertad, pero todos tenemos también condicionamientos. No es lo mismo haber nacido en el hogar en el que nací, con lo bueno o lo malo que tenga, que haber nacido en otro hogar. Nacer en este país o nacer en otro. Haber sido criado en tales circunstancias o en otras. Hay personas que han sido criadas desde el amor, y hay personas que han sido criadas como estorbos. Es imposible que algo tan profundo no tenga un efecto en nuestra vida. Todo eso nos afecta. Todo eso nos cambia. Todo eso nos quita libertad. Una persona, una persona, por ejemplo, a la que le ha faltado sentirse acogido, pues esa persona no va no va a obrar seguramente de la misma manera que otra persona. hace unos meses me decía una persona de un grupo, me enteré la semana pasada que mis papás estuvieron discutiendo mi aborto. tú puedes imaginarte lo que eso significa. O tal vez tú mismo lo has vivido. O sea, estaban pensando en eliminarme. ¿Cómo llegó esa persona a enterarse de eso? No es lo importante aquí. El hecho es que lo supo y era verdad. Incluso lo pudo hablar con los papás. Eso es fuerte. Eso es duro. Entonces, es evidente que tenemos condicionamientos, pero también tenemos un margen de libertad. ¿Y sabes en qué se nota ese margen de libertad? En que a veces personas que han tenido circunstancias muy, pero muy duras, sin embargo, nos dan unos testimonios impresionantes. Piensa en el caso de un San Martín de Porres. Cualquiera podría decir que San Martín de Porres estaba condicionado a ser un resentido social. Humillado sin razón, simplemente por su color de piel. Él fue víctima de racismo, fue víctima de exclusión. Además, como era hijo ilegítimo, pues eso lo ponía en una condición todavía peor. Martín de Porres tenía todo para ser una persona vengativa, agresiva, una persona tal vez egoísta. Seguramente estaba perfectamente condicionado, diría uno, para ser uno de esos hombres que parecen desquitarse de la vida, muchas veces haciendo sufrir a la mujer. pero ya sabemos cómo fue la vida de Martín. O sea que uno tiene condicionamientos, pero uno también tiene libertad. Y las dos cosas hay que afirmarlas. Yo no soy, escúchalo bien y repítetelo en el corazón, yo no soy, yo no soy la suma de mis condicionamientos. Pero por otra parte, yo tampoco soy una libertad absoluta que vuela en el vacío. Eso tampoco es cierto. Ahora, tomemos estas dos palabras, libertad y condicionamiento. Puesto que somos libres, tenemos algún tipo de libertad, entonces tenemos algún tipo de responsabilidad. y si tenemos responsabilidad, pues necesitamos conversión porque no todo lo hemos hecho bien. Entonces, por cuenta de que tenemos libertad, se llega a que necesitamos conversión. Por cuenta de que estamos condicionados de muchas maneras, se llega a que necesitamos también sanación y liberación, ciertamente. Entonces, fíjate, la vida deja rastro en nosotros, nosotros dejamos rastro en la vida. Y en ese doble rastro hay libertad y hay condicionamientos. Como yo he tenido algún margen de libertad, entonces yo tengo también responsabilidad. Y si tengo responsabilidad, pues, ¿qué crees que puedo decirte? Pues, si tengo responsabilidad, también necesito conversión. Pero, por otra parte, hay cosas que me han condicionado profundamente, muchas para bien, muchas. Considero, por ejemplo, que la gran mayoría de nosotros hemos tenido un condicionamiento positivo, hemos nacido en hogares católicos, y para muchos, muchos de nosotros, las primeras lecciones sobre la fe las encontramos en nuestra propia familia. Entonces, hay que saber, hay que saber que efectivamente tenemos condicionamientos positivos también. Repito, no partimos de cero, no salimos de la nada. Esto es importante, pero también hay condicionamientos negativos. Así como podemos decir que para muchas personas su primera escuela de fe fue el hogar, para muchas personas su primera escuela de violencia fue el hogar. el primer lugar donde vieron violencia, donde vieron injusticia, donde sintieron terror. A veces uno escucha unos relatos que le parten el alma, especialmente por la violencia masculina, por la violencia machista. Es terrible. Oír, por ejemplo, a una señora plenamente adulta que se conmueve y derrama lágrimas recordando cuando volvía el papá borracho. Y dice, no sabíamos dónde escondernos. Le pedíamos a la virgencita que hoy no me vea, que hoy no me vea. Imagínate lo que eso marca un corazón. Entonces, tenemos libertad y tenemos condicionamientos y como tenemos libertad necesitamos conversión y como tenemos condicionamientos necesitamos también sanación. No todos los condicionamientos provienen de la crianza o de las experiencias que uno tiene. Hay condicionamientos que son también orgánicos, hay condicionamientos que están en nuestra biología, que están en nuestro cuerpo. esos condicionamientos también pesan en nuestra vida. Son condicionamientos fuertes. A veces es difícil saber cuánto de nuestras tendencias, cuánto de nuestras tentaciones, cuánto de nuestros malos hábitos tiene que ver precisamente con esos condicionamientos. la prueba de que existen estos condicionamientos que estamos llamando orgánicos, físicos, biológicos, una demostración de que existen estas barreras, estos condicionamientos es que muchas veces encontramos personas que desde muy temprana edad muestran inclinaciones absurdas. Necesitamos sanación y liberación. Por eso, resumiendo esta parte, tenemos que decir que sí necesitamos sanación y necesitamos conversión, pero se necesita entonces mucha luz para distinguir cuánto se necesita de sanación y cuánto se necesita de conversión. Y aquí hay una explicación que creo que es clave. Si uno cree que todo es simplemente conversión, es como si uno creyera que todo depende exclusivamente de la propia voluntad. es como si uno creyera que uno con su sola voluntad lo puede todo. El nombre que tiene esa tendencia teológica y espiritual es pelagianismo. Pelagianismo. El nombre proviene de un monje británico llamado Pelagio. Vivió en la época de San Agustín, finales del siglo cuarto, comienzos del siglo quinto. Ahí vivió Pelagio. Pelagio estaba tan convencido a la fuerza de la voluntad que él decía que no era necesario el bautismo, que el bautismo era simplemente un remedio, pero que si se educara muy bien a un niño no habría necesidad de bautizarlo y sería santo y perfecto por la sola fuerza de su voluntad y por el solo poder de la educación. Entonces, ¿el pelagianismo qué es? El pelagianismo es esa tendencia que sobreestima la voluntad humana y que por consiguiente pone todo todo en la fuerza nuestra de nuestra conversión, de nuestra voluntad. Todo queda en la conversión, conviértase, conviértase. Pero un momento, si una persona tiene una mala, pésima inclinación por razones orgánicas, por razones biológicas, por razones familiares, por razones de crianza, por razones de su pasado, y yo le pongo todo, pero todo el peso solamente en que se convierta esa persona, en el fondo estoy siendo injusto, pero cuidado que existe el otro extremo, está la persona que se deslinda de toda responsabilidad, es decir, yo, como dice la canción, soy rebelde porque el mundo me hizo así, es decir, es como si la persona creyera que no tiene ninguna responsabilidad propia, simplemente mis traumas, mis heridas, necesito sanación, 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 seguro que todos la necesitamos, pero y tu parte responsabilidad que entonces fíjate que ese es como un infantilismo es un terrible infantilismo y eso pues nos hace mucho daño entonces hay dos extremos y este es el discernimiento que uno necesita hay dos extremos un extremo es el pelagianismo creer que todo depende tanto de mi voluntad que yo lo único que tengo que hacer es pelear por mi conversión y hay otro extremo que es el infantilismo creer que yo soy simplemente el resultado de mis traumas de mis carencias de mis heridas y por consiguiente voy de congreso en congreso de sacerdote en sacerdote y de oración en oración solamente pidiendo que me sanen bueno pero pero y tu voluntad tu voluntad donde queda entonces el mapa y con esto terminamos la primera parte el mapa que necesitamos es ese fíjate las parejas de conceptos que hemos ido planteando uno tiene libertad y tiene condicionamientos como tiene libertad tiene responsabilidad como tiene condicionamientos sufre consecuencias como uno tiene responsabilidad uno necesita conversión como uno sufre consecuencias entonces uno necesita sanación si yo exagero la parte de la conversión como si todo dependiera únicamente de mí ese voluntarismo se llama pelagianismo si yo exagero una postura que solamente habla de sanación y sanación caigo en el infantilismo ese es el resumen cuidado con el pelagianismo cuidado con el infantilismo pasamos a la segunda parte entonces cuál es el camino a seguir aquí hacemos una propuesta un poquito extensa de hecho pues va a quedar también en la descripción de este video y yo realmente recomiendo tomar nota de lo que se ha puesto aquí seguramente se puede mejorar seguramente se puede completar pero creo que tiene su valor hay una premisa básica todo verdadero arrepentimiento supone tres cosas dolor de haber ofendido a Dios deseo de conversión y confianza en la misericordia divina entonces cuál es la propuesta que hacemos para manejar este discernimiento entre conversión y sanación partimos del evangelio partimos de lo que nos dice Cristo y Cristo nos dice empieza por ti no caigas en la tentación de ver solo la pajita en el ojo ajeno empieza por tu viga entonces empieza por ti y se empieza a trabajar en tu conversión empieza por ti por consiguiente examina tu conciencia llama a los pecados por su nombre hace el ejercicio de la buena confesión sacramental varias veces pero siempre con la conciencia del poder de dios para perdonar siempre con la conciencia de la verdad del poder de dios para perdonar este varias veces no significa que después no necesitemos de la confesión sino que como veremos en un instante en unos momentos muchas veces a lo largo de ese esfuerzo por mejorar nos encontramos con unos obstáculos que parece que nos rebasan y es ahí donde toca empezar a considerar la parte la parte de esa nación que necesitamos entonces empieza por ti examina tu conciencia no empieces por el prójimo no empieces no empieces por tus abuelos no empieces por tus tatarabuelos no empieces por Adán ya sabemos que pertenecemos a una raza de pecadores empieza por ti empieza por ti examínate dice el salmo examina mi corazón mira si mi camino se desvía es la súplica que hace el salmista al señor mira si mi camino se desvía empieza por mirar tu propia responsabilidad por consiguiente a partir de ahí haz un camino de formación de tu conciencia y define una ruta de trabajo en las virtudes la parte de las virtudes es bien importante en esta historia permítanme hacer una pequeña pausa ahora que acabo de mencionar la palabra virtud para hacer un encomio para hacer un encomio para hacer un elogio de este trabajo en las virtudes porque es tan necesario podría bastar con mencionar el nombre de santo tomás de aquino que precisamente nos habla de la importancia de la virtud para definir la vida moral de hecho la ruta que nos traza santo tomás de aquino en la suma teológica cuando se trata de mejorar la vida es la ruta de las virtudes eso podría bastar como argumento porque si te acercas a la segunda sección de la segunda parte de la suma teológica lo que se suele citar en latín como la secunda secunde si tú te acercas a esa parte de la suma teológica te encuentras todo un estudio sobre las virtudes pero presentemos presentemos argumentos de por qué esto es tan importante mira la virtud la virtud es la manera concreta como nos referimos al comportamiento usual de una persona podemos decir que las virtudes son los descriptores son las palabras que espontáneamente utilizamos para referirnos a cómo somos las personas humanas trata de describir cómo es una persona y empezarás a hablar de virtudes por ejemplo dirás es una persona muy creyente qué estás diciendo ahí que tiene la virtud de la fe o que tal vez vas a decir de otra persona me parece que no piensa antes de hablar qué estás diciendo ahí que es una persona imprudente le falta la virtud de la prudencia o estás hablando de otra situación y dices pues tal líder realmente era una gran persona pero tenía sus amigos tenía sus amigos y una cosa eran sus amigos y otra cosa era el resto de la gente no era igual con todos qué estás diciendo ahí que esa persona aunque tenía seguramente otras cualidades esa persona no era justa por eso las virtudes nos dan el vocabulario repito son como los descriptores las virtudes nos dan el vocabulario necesario el mejor vocabulario para describir lo que es la vida humana los ejemplos que he dado son si uno está hablando de otras personas pero eso vale también para describirse uno a sí mismo muchas personas pueden estar profundamente descontentas con su respuesta a Dios me estoy refiriendo en primer lugar a personas consagradas uno se encuentra muchas consagradas y consagrados que realmente se sienten quizás nos sentimos un poco mediocres en nuestra respuesta a Dios pero si yo me quedo en que mira es que me siento como mal es que no sé me siento no sé no estoy contento no estoy bien perdóname pero no estoy bien no estoy bien cómo se le ayuda a una persona que simplemente dice eso qué necesitarías decirle tú a esa persona para que esa persona no se limitara a decir simplemente no estoy bien no estoy bien sino que pudiera dar un paso qué necesitarías qué tendrías que decirle a esa persona si tú hablaras con esa persona tú tratarías de concretarla pero pero por qué te sientes así fue una conversación que tuviste con alguien tuviste un problema con alguien fíjate que cuando ya empiezas a hablar de ese modo tratando de ayudar estás también tratando de que la persona se concrete diga algo y qué son las virtudes concretar la vida humana en acciones específicas más que una acción líneas de acciones específicas de las personas esas son las virtudes es que no sé me siento como mal pero fue que hablaste con alguien no 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 es eso no es eso es que yo siento que no avanzo fíjate que la persona no se ha concretado todavía y por qué dices que no avanzas porque yo entiendo con la cabeza sobre el valor por decir algo sobre el valor del ayuno yo entiendo con mi cabeza lo del valor del ayuno pero pues he sido un irresponsable en la manera de comer hoy nada más la manera de comer es decir eso no se hace o sea entonces ya está apareciendo algo concreto que es lo concreto que está apareciendo que esa persona siente que ha cometido un pecado de gula ves ya es algo concreto y que virtud tiene que ver con la gula esa virtud se llama templanza también llamada temperancia la templanza tiene que ver con los placeres propios de la comodidad de la comida del sexo entonces entonces ya te vas orientando entonces las virtudes son muy importantes porque las virtudes nos van ayudando a darle nombre a las realidades darle nombre a lo que nos hace falta o darle nombre a lo que estamos empezando a conquistar pero seguramente que da trecho haz un camino de formación de tu conciencia y define una ruta de trabajo en las virtudes ¿cuál es el peligro en esas rutas en esos propósitos que hacemos sobre las virtudes? pues hay dos peligros suele haber siempre dos extremos un peligro es ser demasiado laxos como excesivamente indulgentes con nosotros mismos otro peligro es pretender con impaciencia mejorar toda nuestra vida ya como de un golpe ni la laxitud que es tan cómoda ni la impaciencia que nos vuelve insoportables ninguna de las dos necesitamos un camino de virtud que tenga al mismo tiempo exigencia y flexibilidad exigencia para no caer en ser laxos flexibilidad para no caer en la impaciencia de quien es demasiado estricto todo esto que estamos describiendo es como un camino de conversión todavía no hemos hablado nada de sanación seguimos dando recomendaciones añade al arrepentimiento como ya conoces más de las virtudes entonces ya tienes un mapa y ya puedes detectar más que es lo que está fallando yo hago una comparación con los carros antiguos los carros cada vez son más modernos y más computarizados pero los carros antiguos eran muy bien se podían distinguir muy bien las distintas piezas y sus funciones aquí está el radiador aquí está el carburador aquí está la bomba del aceite aquí está la bomba de los frenos se podían distinguir las partes cuando tú llevas el carro al mecánico el mecánico te pregunta qué le pasa a tu carro y tú le respondes no sé lo veo como mal no sé o sea lleva varios días en que lo veo y está como mal está como mal ese carro ya ya pues le noto su descontento pero pero qué le pasa no sé es que antes mire antes ese carro iba muy bien sí pero ahora no sé ahora está mal va muy mal este carro pero pero qué se frena no acelera qué le pasa cuando el mecánico empieza a hacer esa clase de preguntas está ubicando el problema eso es lo que se logra con un buen conocimiento de las virtudes pero mira lo que decimos añade al arrepentimiento y los propósitos de conversión frecuentes oraciones de agradecimiento alabanza y ofrenda de ti mismo efectivamente es muy importante el examen de las virtudes y es muy importante tener un camino en la virtud pero es igualmente importante reconocer lo que Dios ya nos ha dado es muy importante reconocer lo que Dios es en sí mismo y es muy importante reconocer que nosotros somos para él entonces no se nos puede uno no puede dividir la vida en por ahora me voy a mejorar 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 me voy a convertir me voy a sanar me voy a mejorar 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 me voy a convertir me voy a sanar me voy a mejorar y cuando ya esté mejorado entre comillas mejorado entonces ahí sí voy a ser súper amable con todos voy a ser hermano de mis hermanos voy a ser el apóstol que Cristo se merece así no funciona la vida uno va creciendo va aprendiendo va practicando seguramente se va equivocando se vuelve a arrepentir se vuelve a levantar sigue avanzando esa es la vida no esperes a ser perfecto para servir será el servicio quien te perfeccione no esperes a ser perfecto para amar será el amor quien te perfeccione no esperes a ser perfecto para tener paz busca la paz y la paz te ayudará también en esa búsqueda de perfección entonces todavía no hemos mencionado nada de sanación fíjate que es lo que hemos dicho hasta ahora que hay que examinar la conciencia que hay que practicar la confesión sacramental que hay que definir una ruta de crecimiento hay que trabajar en ella y al mismo tiempo hay que irle dando gracias a Dios por lo que ya ha hecho y hay que alabar a Dios por ser quien es y por todo lo que nos concede eso es lo propio eso es lo que hay que hacer hasta llegar a la ofrenda de nosotros mismos pero el panorama cambia a partir del punto que aquí destacamos cuando parezca que los esfuerzos son vanos pide luz a Dios pide luz a Dios efectivamente nosotros debemos poner todo en nuestra parte y solo cuando empezamos a notar que nuestros esfuerzos son como estériles que nuestras recaídas son demasiado frecuentes conviene que nos preguntemos será que hay alguna falla una deficiencia un vacío estructural en mí cuando parezca que los esfuerzos son vanos pide luz a Dios esa luz tal vez te la puede dar a través de de un buen director espiritual a través de una buena consejería a través de una buena confesión Dios se vale de tantas cosas incluso a veces de de videos y de libros y de lecturas pide luz a Dios cuando te parezca que los esfuerzos son vanos si el Señor te muestra a través de alguno de estos caminos que hemos mencionado si el Señor te muestra miedos heridas resentimientos complejos vacíos profundos si el Señor te muestra algo de esto ahí es donde pides sanación para esas áreas de tu vida pides sanación realmente tengo miedo llegas a esa conclusión ¿de dónde viene este miedo? quiero ser fiel al Señor quiero ser fiel al Señor pero temo ¿temo qué? por ejemplo temo quedarme solo temo el ridículo tengo miedo al ridículo entonces hay que identificar miedos resentimientos complejos vacíos profundos con bastante frecuencia bastante frecuencia el solo descubrir ese bloqueo ya empieza a disolver el bloqueo el solo descubrirlo ya es útil ya produce un resultado yo he conocido personas que tienen es un ejemplo estoy desarrollando un ejemplo que ya he mencionado en otras charlas de este mismo retiro una persona que tiene problemas continuos en la obediencia pero continuos y hace propósitos y dice yo soy rebelde y se confiesa y vuelve y cae y yo tengo una rebeldía entonces esa persona es la que debe hacer ese examen de conciencia y debe pedir esa luz a Dios y decir bueno ¿y por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué tengo yo esta resistencia? es bastante probable que esa persona en esa petición llegue a una respuesta y la respuesta puede ser yo tengo problemas con la autoridad porque en mi adolescencia mejor dicho mi adolescencia fue un solo problema con mi mamá no me pude entender con mi mamá sentía que ella no me entendía y yo tampoco quería entenderla a ella esa persona con ese descubrimiento ya tiene para donde avanzar no hay que buscar yo quiero destacar esto no hay que buscar grandes acontecimientos para que se dé una sanación a veces ese simple reconocimiento ese humilde reconocimiento ya da para que la persona haga una oración una oración una oración sincera una oración profunda ya da para que la persona diga oiga mi vida mi vida tiene que cambiar en esto yo no puedo seguir viendo a mi mamá en todas partes entonces cualquier superiora que me pongan entonces ahí voy a ver a mi mamá y va a seguir la pelea y quizás hasta ya la mamá murió entonces fíjate a través de ese examen a la luz de Dios y de descubrir esos resentimientos complejos vacíos ya la persona puede empezar a pedir sanación sin embargo anotamos esa sanación esperada y recibida con humildad no debe interrumpir tu trabajo en las virtudes es decir yo no puedo poner la vida en pausa yo no puedo poner todo en pausa paren el mundo me voy a sanar cuando yo esté sano sigue todo no esto es más como una peregrinación seguimos caminando seguimos avanzando es más como una peregrinación y por consiguiente a la vez que le estoy pidiendo a Dios que me sane yo sigo trabajando ahí si se cumple lo del refrán a Dios rogando y con el mazo dando hay que seguir trabajando porque finalmente yo no necesito saber si el 58% de mi inconstancia se debe a un problema que tuve en segundo año de escuela elemental con una profesora que me hacía mala cara lo más importante no es que yo sepa hasta el último detalle de mi herida o de mi problema lo más importante es que mientras le pido a Dios y aprovecho cada ocasión para sanación yo estoy haciendo lo mío y si la proporción era del 58% de herida y 42% suponiendo estoy inventándome cifras claro está si la proporción era 58% de sanación y 42% de conversión eso no es lo más importante para mí si fuera el 57% y el 43% o el 60% y el 40% eso no es lo que más me importa como enamorado de Dios lo que a mí me importa es lo que realmente me importa es que el paso se dé entre la sanación que Dios me regala y la manera como Él trabaja en mi voluntad y avanzo ahí está la respuesta esa es la verdadera respuesta una buena dirección espiritual ayuda grandemente no es fácil todos somos conscientes de que no es fácil conseguir esa dirección espiritual pero si tienes la bendición de una buena dirección espiritual agradecelo a Dios y aprovechalo ayuda grandemente pero no debemos considerarla indispensable para todos y en todo momento nosotros vemos por ejemplo en los antiguos libros de los padres de la iglesia por decir algo en los escritos de Juan Casiano vemos que muchas personas cambiaron completamente su vida en una conversación de cinco minutos de hecho muchos de esos antiguos monjes y vaya luchas las que tenían vaya luchas luchas contra el demonio al mundo y la carne muchos de esos monjes hacían una sola pregunta y esperaban una respuesta muy concreta la pregunta que aparece repetida en muchos de esos escritos antiguos de los monjes es la misma del evangelio que tengo que hacer para alcanzar la vida que tengo que hacer para alcanzar la vida y la conversación duraba cinco minutos diez minutos y en diez minutos de dirección espiritual se definían diez años veinte años cuarenta años de vida consagrada o sea que no debemos absolutizar el tema de la dirección espiritual si hay alguien que nos ayude con alguna frecuencia bendito sea el señor eso se aprecia mucho pero no hay que absolutizarlo ni tampoco es en todo momento en esto también pueden darse ciertas dependencias emocionales dependencias emocionales que no nos hacen bien y que finalmente se convierten como en una especie de ruido esas dependencias emocionales no nos sirven ni dependencia del director hacia el dirigido o la dirigida ni dependencia de la dirigida hacia el director eso no ayuda más bien siguiendo la gran tradición de nuestra iglesia católica hemos de tener en cuenta que son más importantes las fronteras claras dice dice aquí este apunte es mucho más importante que nuestra vida tenga fronteras claras es decir criterios de acción sobre lo bueno y lo malo y que tenga ritmos que nos ayuden a cultivar los buenos hábitos eso es mucho más importante fronteras claras y ritmos seguidos ritmos a los que se hace caso las fronteras y los ritmos eso eso es como el riel que va llevando tu vida tú piensa un poco en un teleférico el teleférico necesita una especie de riel que lo va llevando el riel que siempre es doble el riel tiene fronteras y ritmos ahora a lo largo del camino tú ves cosas bellas a uno y otro lado mira que bonito que bien que bonito eso está bien eso está hermoso que el camino sea agradable que sea placentero como dicen hoy es un plus eso añade pero lo fundamental no es eso en casos puntuales puede ayudar también un acompañante psicológico esto a veces se necesita no hay que despreciar el trabajo de los buenos profesionales me refiero por supuesto a personas con un absoluto respeto y amor hacia Dios hacia la fe hacia la vocación pero debe considerarse el acompañamiento psicológico debe considerarse como algo temporal complementario y en ningún caso opuesto a nuestra fe y opción vocacional cuidado con eso porque en eso de los psicólogos hay de todo pero los hay muy buenos y yo los he conocido y puedo decir abiertamente me siento muy feliz de psicólogos como algunos que he tratado no tengo dificultad en decir los nombres precisamente mi hermano menor que se llama Saulo Saulo Medina es psicólogo de profesión psicólogo clínico absolutamente respetuoso en todo lo que tiene que ver con la fe y la vocación tengo también una buena señora amiga la señora Marta Peña un psicólogo en otra ciudad el doctor Eduardo Plata el doctor Octavio Escobar son personas que yo aprecio o sea si hay psicólogos muy buenos pero aún con los psicólogos buenos el acompañamiento psicológico debe considerarse como algo temporal como algo complementario y en ningún caso opuesto a nuestra fe y nuestra vocación y terminamos diciendo tengamos confianza gran confianza de que es Dios mismo quien lleva nuestro proceso yo creo que uno debería repetirse con frecuencia quizás cada mañana uno debería repetirse debería repetir esta frase el primer interesado en mi conversión y en mi santificación es Dios es Él el que va haciendo el cultivo tengamos gran confianza de que es Dios mismo quien lleva nuestro proceso en ese sentido es preciso volver con frecuencia a la espiritualidad de la infancia espiritual a la espiritualidad de la infancia digo mejor sin renunciar por supuesto a la madurez que requiere nuestra respuesta entonces terminemos en ese tono hay sanación hay conversión ¿qué debo hacer yo básicamente? trabajar en mi conversión encuentro obstáculos pido luz y pido sanación mientras voy recibiendo sanación que puede ser muy ordinaria o puede ser extraordinaria solo Dios lo sabe a mí no me interesa mientras estoy experimentando esa sanación sigo avanzando sigo caminando voy buscando su gloria que hay dirección espiritual maravilloso que haya acompañamiento psicológico cuando sea necesario que sea bueno y que haga mucho bien bendito sea Dios y mientras tanto fronteras y ritmos fronteras hay que tener claros los límites y ritmos ¿qué es lo que va llevando mi vida? y todo eso guiado acompañado revestido de una hermosura que se llama confianza confianza en el Dios que me ha amado tanto en el Dios que merece toda honra y toda gloria a Él la alabanza por los siglos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo